Esta noche nos hemos mostrado con el gallo a casi menos de 24 horas por el redarte del himno Rayman, pues que más, máscara contra máscara, no? No, claro que si, mira, sabemos desde lo que tenemos encima, sabemos la responsabilidad, pero bueno, esto no para, con o sin máscara el gallo siempre va a ser el gallo y tenemos que atender a la gente, no? Oye, como te sientes ya a punto de, pues da el día de mañana ya, pues el máscara contra máscara contra el himno Rayman? No, mira, muy nervioso, muy nervioso, un compromiso muy grande, que te puedo decir, una de mis luchas más difíciles, pero pues esperemos en Dios que se hagamos avante y que la gente haga la diferencia. Oye, vemos muchos aficionados que siguen creyendo en ti, en las redes sociales, en diferentes lados, piensan y si creen que van a ganar el gallo, piensan que si van a ganar el gallo. No, mira, yo también tengo ese pensamiento, no? Mi pensamiento siempre ha sido triunfador, ganador, sé la responsabilidad, sé mi rival que tengo enfrente, uno de mis rivales más duros que voy a tener en toda mi vida, pero pues bueno, con el apoyo de la gente, todo se puede. Ya dijo Rayman en una entrevista, dijo que iba a celebrar con tu máscara después de esa lucha. No, mira, el que gane va a triunfar, no? El que gane va a triunfar y va a celebrar con mucho gusto, no? Cualquiera de los dos sabemos que somos lo mejor de Guadalajara y si me lo llevo yo, pues créeme que lo voy a festejar, pues con todo, con todo, no? Igual si se lo lleva él, se va a llevar al ídolo de Guadalajara, pero pues bueno, esperemos a que llegue el horario y la fecha. Gracias, deseamos tus palabras. Gracias, gracias. Gracias.